Bueno, pues continuamos con un tema que he pedido el mismo suscriptor de capullo de jerez, pan y queso, y tonalidad, sejilla, segundo traste, vamos por medio, los tonos que van a crear el 2 novena, si vamos a irla, vamos a mover en esos tonos. Solamente vamos a la primera parte, porque es todo el rato igual, se repite todo el rato letra, estribillo y letra de estribillo. Entonces, simplemente aunque cojamos los acordes del estribillo y cojamos los acordes de la letra, pues por eso es suficiente. Siguemos. Siguemos la. Ese sería el estribillo sencillito, seguimos el 2, seguimos la. ¿Vale? Y ahora vamos a la letra. Mantenemos la mayor. Luego nos viene. Siguemos. Dame acá. ¿Vale? Bueno. Pues con esa letra y estribillo está el tema prácticamente visto. Hemos mantenido la letra y la vallado, después la letra y la vallado, después la letra y la vallado. Si, la vallado y la vallado. Y el estribillo, la, si, do, si y la. Bueno, pues espero que os guste y os sirva y cualquier duda vos me la consultáis. Bien. Bien. Bien.